Buenas tardes nuevamente con el segmento de Arte y Cultura y tenemos la grata visita de Juan Pablo Giordano que es el coordinador de las poéticas teatrales que se van a realizar en la ciudad de Rosario y también a cargo de la dramaturgia de cada una de ellas, así que muy pero muy buenas tardes bienvenido a esta tarde calurosa y húmeda pero con mucho teatro y mucha arte Buenas tardes, gracias por invitarme, bueno feliz de estar acá hablando de las jornadas poéticas de la escuela ¿Cuándo se van a realizar? porque hubo un cambio de fechas y bueno está bueno que estés acá y nos comentes bien por qué, cuándo Las jornadas poéticas se van a hacer el día jueves 24 de octubre a las 19 horas se van a hacer en un primer momento el 17 de octubre pero bueno, como se puso el banderazo de Ñuls, se pasó para una semana siguiente ¿Por qué tiene que ver el banderazo de Ñuls? porque dos de las escenas van a transcurrir en el Parque Independencia en el Laguito y en el cementerio, El Salvador entonces bueno, por ese motivo se pasó a una semana siguiente Bien, así que las tenemos, ¿durante cuántos días esas jornadas? Mirá, eso se hace un solo día Bueno, la particularidad es que las escenas se hacen cuatro veces Bueno, cuento cómo es un poco para que piense un poquito cómo es Se van a hacer cuatro escenas en cuatro puntos distintos de la ciudad En la cancha de bochas del Parque Uquiza En el Laguito, en el Calendario, donde las novias sacan la foto En las columnas del cementerio de El Salvador y en la terminal de Omnibus En estos cuatro puntos de la ciudad se van a hacer las escenas simultáneamente Van a ser cuatro pasadas de cada escena Y la idea es que de la escuela de teatro salgan cuatro colectivos para que el que suba al colectivo vea las cuatro escenas ¿Cómo fueron seleccionados estos ámbitos, digamos? Primero se pensó en los temas que iba a hacer cada escena Pensamos en la ilusión, la soledad, la amistad y el amor De esos dos temas los que más salieron fueron la soledad para la terminal y el amor, el laguito calendario Después salió la amistad y la ilusión En la amistad pensamos en la cancha de bochas porque es un juego También se había pensado en un momento que fue un partido de fútbol pero era como demasiado irrealizable Y bueno, finalmente quedó, pensamos en la cancha de bochas La cancha de bochas y el parque Urquiza Que además tiene la particularidad de que los chicos ambientan la escena en el año 1969 El año que fue el alunizaje Que justamente por el alunizaje se conmemora todos los 20 de julio El Día del Amigo Y la ilusión, bueno, fue un tema como el más rebuscado Porque no queríamos que la escena del cementerio quedara atada todo el tiempo a la muerte Sino despegarlo un poco Y bueno, poner el tema de la ilusión en algo totalmente quizá opuesto Para ver que salía Y la verdad que quedó una cosa muy linda Los protagonistas de estas escenas son los alumnos de la Escuela de Teatro Exactamente ¿Cómo fueron seleccionados? Contale un poquito a la gente cómo es ese proceso Bueno, primero se seleccionaron los directores Cuando armamos la... pensamos las jornadas Pensamos en cuatro directores de acá de Rosario También egresados de la Escuela de Teatro Que son Miguel Bosco, Damian Ciampecini, Nicolás Jaworski Y Gustavo Maffei Y después, bueno, me convocaron a mí para coordinación general Y también para escribir las escenas Porque yo soy dramaturgo Y en conjunto con los directores fuimos escribiendo las escenas Y después se armó una convocatoria para toda la escuela Primero para quien quisiera participar Y la verdad que el tema... Les gustó mucho a los alumnos Y participaron alumnos de todas las carreras de la escuela De actuación, de dirección y del profesorado Y más o menos de 10 a 15 alumnos por escena Hay alrededor de 50 alumnos, increíble La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria Y por la expectativa que generó el proyecto en sí Es un ciclo de poéticas que ya viene dándose hace bastante tiempo Sí, sí, sí Bueno, justamente estas son las décimas jornadas poéticas teatrales Que todos los años hace la escuela con un tema distinto A veces agarran un escritor, un año fue Saer O puede ser Strindberg También pueden agarrar temas El año pasado fueron los monólogos de humor Otro año fueron la poética gauchesca Teatro gauchesco o grotesco Este año, como aparte fueron los 10 años El tema era la ciudad Por eso, digamos, la ciudad es la que tiene que ser protagonista Y por eso se armaron cuatro escenas en distintos puntos de la ciudad Bien, y también contando Juan Pablo Acerca de cómo se va a hacer el traslado Cómo se va a trasladar la gente Cómo se puede trasladar la gente que quiere verla Bueno, la gente que quiere ver tiene que ir a la escuela de teatro En Viamonte 1993 De ahí van a partir cuatro colectivos Para cada una de las escenas Así que es gratuito Sí, gratuito Y el que no puede ir a ver las escenas directamente O puede ir en auto o en bici Hacer el recorrido como más le guste Porque va a haber un cronometraje Exactamente, las escenas arrancan en un horario Tienen 20 minutos de espera Y después arrancan otra pasada Cada escena se va a repetir cuatro veces Claro, está cronometrado Claro, para que los colectivos tengan tiempo de llegar a cada escena Y la gente que está dentro del objetivo vea las cuatro escenas Pero también eso se puede hacer Bueno, el que tiene auto que lo hace en auto O en bici que quiera Bueno, llegar temprano y subirse a los colectivos Entonces recordarle por última vez a la gente Así que no se la pierdan a estas poéticas teatrales Que van a estar en la ciudad de Rosario Festejando los 10 años Nada más y nada menos Así que el arte y la cultura Como siempre A flor de piel de nuestra ciudad Y bueno, contarle eso a la gente Bueno, estas jornadas son el día Jueves 24 de octubre A partir de las 19 horas Y si no, en cada lugar donde se hace la escena A partir de las 19.30 Muchísimas gracias por traernos esta grata noticia De las poéticas teatrales Juan Pablo Giordano Y bueno, será hasta la semana próxima Y siempre tardes con Luna y Canal 10 Con mucha arte, mucha cultura y educación Como hace un ratito estuvimos con la gente De la Escuela Libertador General San Martín Con su Teatro Negro Que es una innovación también dentro de la ciudad Así que bueno, y las poéticas teatrales Bueno, muchas gracias a ustedes Hasta pronto Bien Se nos fue el señor director Seguimos al aire Seguimos al aire Bueno, contame un poco Acerca, Juan Pablo Acerca de tu trayectoria Dentro de lo que son Las poéticas teatrales Y el teatro en sí, la dramaturgia Bueno, la verdad que por suerte Yo tuve la suerte de participar como alumno Cuando se hicieron las jornadas Que fueron en homenaje a Juan José Saer El escritor santafesino Que se hicieron Se leyeron cuentos de Saer En la Plaza Cívica Y se hicieron unas obras de teatro Basadas en cuentos de Saer Eso fue en el año 2006 La verdad que estuvo muy lindo A partir de ahí, bueno Cada año se va repitiendo Fui participando no solamente como alumno Sino mucho de eso como espectador Y esta es la primera vez Que me toca participar como coordinador general De las jornadas Bien Y bueno, sí, seguí Contándonos un poquito más Bueno, me convocan como dramaturgo Porque también tuve una serie de obras Que se estrenaron acá en Rosario En el año Desde 2009 en adelante Se estrenaron varias obras mías Distintos directores Pablo Fosa Paula García Jurado Cristina Carosa Entonces La escuela Como era alumno de la escuela Egresado Me convoca para también Esa asistencia dramatúrgica Para trabajar junto con los directores Elegiendo los textos Viendo que surgía de los ensayos De los entrenamientos Para que no fuera, digamos Tomar un texto así de la nada Y ponerlo si se quiere Sino que ver que pasa con los alumnos Cómo trabajan Qué pueden ofrecer ellos Y que de ahí surjan las escenas Por eso, digamos Las escenas también son muy distintas Más allá de los temas Sino que son totalmente Distintas Porque los alumnos Digamos, los grupos Fueron diferentes Cada director le aportó lo suyo En cada grupo Había alumnos muchos De primer año Otros de tercero En otro grupo De tercero y cuarto Entonces, digamos La forma de hacer la escena Siempre fue cambiando Y no se podía poner El mismo, digamos Proceso Para hacer las escenas Por eso, digamos También convocar Un dramaturgo Para que tenga Una idea general Que tampoco se vaya Para caminos tan distintos Otra cosa también Es la intervención urbana Que no es lo mismo Que hacer el teatro callejero Por ejemplo Si uno hace una escena En un parque Sí O en una plaza Que sería el teatro callejero Después la escena No la puede hacer En otra plaza Pero el día de esto Es que no Que la escena Que sucede en la terminal No se pueda Trasponer a otro lado Tiene que suceder ahí Lo mismo en la escena Del calendario El espacio está usado Y está intervenido O sea, no se puede pasar Esa escena A cualquier otro lugar Porque también Exclusividad Del ámbito Donde se realiza Para que haya una idea De intervención urbana Si no, no es intervención O sea, las escenas También tenían que tener Esa era la consigna Cuando nos juntamos Con los directores Y primero los alumnos también Para que esas escenas Tuvieran Lo más importante Fuera el espacio Y con el espacio trabajar Que salgan Que el espacio narre también Si no, bueno Una escena más Daría lo mismo Hacerla en un espacio cerrado Abierto Y esa no era la idea Bueno, muchísimas gracias Por profundizar un poco más Juan Pablo Este proceso De las poéticas teatrales En Rosario Entonces será Hasta la semana que viene Con el segmento De Arte y Cultura Aquí en Tardes con Luna Por Canal 10 Rosario